Y acá nos vamos a introducir en un movimiento que ya hemos visto en pintura, pero me gustaría describir su correlato en escultura, es decir, en formas tridimensionales, que también conforma este contexto cultural de la sociedad de consumo industrializada, donde va a expresar ese tedio y aburrimiento, donde nos va a mostrar imágenes con la misma precisión fotográfica que nos muestra la pintura, hiperrealista, en grandes formatos, la anatomía humana, la figura humana es muy importante, y dónde va a estar la parodia de esta sociedad de consumo. Ustedes saben y han visto personajes de nuestra farándula y de nuestro mundo del espectáculo y del deporte, donde a veces el dinero destruye a las personas, la sobrecarga de estímulos que nos puede dar un dinero cuando no estamos preparados para recibirlo, nos puede volver locos. Y entonces la escultura hiperrealista también nos muestra esta sociedad de consumo sobrecargada de bienes, esta sociedad de la abundancia que va a tener sus consecuencias, sus estragos. Se monumentaliza lo doméstico, lo irrelevante, transformado en monumento, en objeto de consumo masivo. Y me gustaría mostrar los materiales que se han utilizado son de la industria, de la industria del plástico, de los derivados del petróleo, la resina, el plástico. Y fijémonos en el caso de uno de los pioneros que fue Hanson. Fíjense la imagen de la izquierda, que tenemos los turistas, ¿no? Qué interesantes estos personajes porque parece que vieron que Estados Unidos con su dólar fuerte en la posguerra determinó un crecimiento del turismo, del turista común y corriente que empezaba a recorrer el mundo. Y que bueno, para ustedes, igual que a todos nosotros que estamos presentes en esta sala, ahora hacer dinero nos resulta relativamente fácil, ¿no? Basta que nos pongamos a trabajar bajo un proyecto interesante, el dinero lo vas a hacer rápidamente, ¿no? Lo que nos va a costar más tiempo y más trabajo, lo que es más difícil que hacer dinero es formarnos culturalmente, ¿no? Es formar una mirada estética, eso tarda más tiempo, ¿no? Entonces acá vemos que el turista americano empieza a recorrer el mundo, a descubrir el mundo, pero a veces lo mira sin comprender, ¿no? Eso también va a destacar en sentido crítico el hiperrealismo, una sociedad de la abundancia, pero que no tiene su correlato en el desarrollo cultural o espiritual, entonces nos va a mostrar esas contradicciones de la sociedad, ¿no? Que nosotros vivimos a diario, en forma cotidiana, ¿no es cierto? Fíjense otro tipo de personaje que empieza a aparecer en las sociedades de la abundancia, que es las consecuencias de la abundancia, de las adicciones, adicción al tabaco. Me acuerdo que recién en los años 70, ¿no? Se empezó a hablar de que el tabaco podía tener consecuencias en el cáncer, hoy es una obviedad, pero hasta los 70 se discutía todavía, ¿no? La adicción al tabaco, la adicción a las drogas, ¿no? Que muchas veces se promueven como que tienen consecuencias inocuas. Bueno, también son temas de la escultura hiperrealista. ¿Y qué más? ¿Qué otros temas tiene la escultura hiperrealista? Vamos a ver, hemos dicho que en pintura y también se da en escultura, la anatomía humana en escala, fuera de escala, objetos de la vida cotidiana de gran formato, es decir, cambiamos de escala tanto la anatomía humana como los objetos de la vida cotidiana. Y eso es lo que nos conmueve, objetos que son de la vida cotidiana, pero cambiados de escala. Recuerden ustedes, seguramente habrán ido, porque fue una muestra célebre, la muestra de Ron Mueck en Proa, ¿no? Donde lo que conmovía era ver personajes con una escala cambiada. Un personaje absolutamente hiperrealista, pero con escala cambiada. Eso era lo que conmovía en este autor, que tuvo su origen en la industria del juguete, ¿no? Fíjense también que en Argentina tuvimos algunos artistas, como por ejemplo Pablo Suárez en Malva, que tiene una visión crítica sobre la situación social, ¿no? Entonces, el hiperrealismo también tuvo sus representantes en nuestro país, y en la actualidad hay como un auge. Ustedes van a ver monumentos en la vida pública de gran calidad, como los de Antonio Oriana en, por ejemplo, en La Boca, con el monumento a Quinquela Martín, en la Biblioteca Nacional, con el monumento a Borges. Hay toda una corriente del hiperrealismo que también está en Europa. Y también, lamentablemente, en nuestro país, y eso nos da cuenta del estado de decadencia cultural que vivimos, también han proliferado esculturas hiperrealistas fallidas, o de mal gusto, o hechas a la ligera, ¿no? Y que lo peor es que fueron estimuladas por el Estado, y lo peor de lo peor es que son las que más gustan al público. De manera tal que no se sorprendan si las esculturas más populares de nuestra ciudad son las más fallidas, o las más fuera de escala, o desproporcionadas, o banales, ¿no? Entonces van a encontrar con estas situaciones que atentan contra el buen gusto en el espacio público, por parte supuestamente hiperrealistas. Bueno, esta es la situación de la escultura hiperrealista que tiene gran presencia en la actualidad. Gracias. 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 Gracias.